qué tal jugones voy a presentaros un nuevo juego que ha pasado de puntilla por todas partes pero que como siempre no por aquí se trata de silvio breakwaters y en la tercera parte de una historia de terror pero con una historia independiente y que no deberéis conocer sus antecesores para poder jugarlo cuesta 10 euros solo y aunque tiene cositas no tan buenas realmente su ambientación vale la pena escuchar al menos que nos ofrecerá yo lo cuento todo ahora mismo en cuanto sepa qué tal estáis bien no me alegro un montón yo soy cefiloso 36 este canal de sanacritic vuestro canal de videojuegos encarnaréis a juliet un joven que se ve en un mundo desolado y oscuro sin saber bien por qué ni cómo cuando descubre un extraño dispositivo que al parecer reproduce las voces de las últimas armas que visitaron dicho lugar se ponen en contacto con un hombre llamado lee quien entra de lleno en escena por la ayuda de lee deberéis intentar averiguar qué demonios es dónde estáis y cómo salir de ahí bueno pues ya puesto en el contexto de la aventura vamos a ver qué jugamos silvio blackwaters es un juego de aventura de terror en primera persona donde caminar por sus escenarios se convierte en una auténtica pesadilla ya que esta tierra no reconoce ni la gravedad y la linealidad se presta a lógica alguna pero que en ningún momento se hace enrevesado y el propio juego se encarga de guiarte de manera que nunca sientas a estar realmente a la deriva moverse sobre escaleras estalar paredes o incrustarte en que irá a la escena como si en una enorme bola de billetes encontrar vuestro objetivo aquí como decimos será aprovechar el artefacto que encontramos y recoger fragmentos de voz y vídeo para averiguar y reconocer dónde y cómo salir de este laberinto estas grabaciones deberéis reproducirlas de varias maneras para dar con su sentido ya sea escuchándolas hacia atrás hacia adelante o jugando con sus diferentes velocidades ojo a esto que hay una cosita que debéis saber y que si vais a jugar el juego no os van a contar por un lado los ecos de voz son obligatorios recogerlos todos si llegáis al final y si habéis saltado alguno os tocará volver por ellos hay 18 frases en total que deberéis tener en cuenta ya que el propio juego no os facilita estos datos pero el juego no es simplemente un videojuego de investigación y la acción también hace precedencia aunque realmente no sea un aspecto importante en él durante la aventura encontrará unas estatuas inmóviles hasta que deciden ir en nuestra búsqueda para liberarse de ellas encontraréis dos maneras a vuestra disposición por un lado unas balas con las que puedes derrotarlas antes de que se despierten y te persigan ojo que no necesitan alcanzarte para hacerte daño y sólo con mantenerse a cierta distancia lo harán esta una otra forma es usando las varias armas a tu disposición a modo de disuadirlas entre ellas las habrá de larga distancia como rifles o de cortas como pistolas de manos siempre de aire comprimido en cada situación te será recomendable usar una u otra dependiendo de las distancias de nuestros enemigos ojo aquí y es que cuando destruyes estas estatuas estando inmóviles descubres nuevos audios que te contarán historias paralelas a las cinco principales que son las que te quiere contar la aventura y que serán las necesarias para superar esta aventura que durará aproximadamente unas cinco horas pero si en algo destaca este juego es en tu aspecto gráfico y sonoro tu estética oscura realmente te absorbe y tu falta de luz llega a agobiar a cualquier jugón que le vaya a la estética oscura de los juegos de terror de supervivencia pero es que además pero es que además se mezcla con un apartado sonoro sublime con unas actuaciones de voz realmente geniales y además unos efectos de sonido que te atraparán en todo momento en definitiva nos deja un juego para fanáticos de la serie y del survival de supervivencia pero siempre centrado más en el ambiente y la investigación que en la propia acción espero que os haya ayudado espero que os haya gustado espero que os haya servido y por supuesto espero que se cuide